Madre mía futboleros en IG Baul se les ha ido la cabeza Ahora durante toda la navidad tenéis un descuentazo brutal Aplicando el código FUTMAS, el código promocional FUTMAS Obtendréis un 8% de descuento más un 8% de bonus Ahora eso sí, muy importante entrar desde el link que tenéis en la primera línea de descripción de este vídeo También se vais a tener un tutorial de cómo comprar vuestras monedas y consejos para evitar posibles baneos Y ahora sí que comience el vídeo ¡Ah! Pues data, podéis seguir utilizando también el código Kiki como siempre chicos Y ahora vamos a darle caña a ese vídeo Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Y bienvenidos a una plantilla de naciones, una squad nations Lo estáis viendo en los comentarios, ya la subí el año pasado y me dio un buen rendimiento Recordad chicos que las plantillas de nacionalidades, algunas de ellas no son para competir en FUT Champions ni en temporadas Son para descubrir nuevos jugadores que lo podemos utilizar luego en plantillas híbridas, ¿vale? Hay nacionalidades pues que nos rinden bien, no vamos a engañar Pero no es el caso de Marruecos, Marruecos me ha rendido bastante bien Me ha sorprendido muchísimo al igual que el año pasado Tenemos a un jugador FUTMAS, tenemos a un jugador héroe, tenemos a un jugador IF, varios jugadores sí diría yo, unos tres Oro, platas, un auténtico equipazo chicos, ¿vale? Así que si os gustan las squad de nacionalidades y os molan que las traiga al canal, dejad en la descripción, en la descripción sí Voy a dejar en los comentarios chicos, que nacionalidades queréis ver en el canal de África, de Asia, yo que sé Cualquier nacionalidad que se pueda traer al FIFA Ponedme a los comentarios chicos que la traeremos, ya sabéis chicos, para descubrir nuevos jugadores Y que nos van a venir bien a lo largo del FIFA Bueno nada, chicos, dicho esto, plantilla que te puede costar alrededor de unas 150.000 moneditas más o menos Si faltamos el FUTMAS, pues iría casi a 200.000 Porque el señor Benatia cuesta una serie Ahora lo veremos chicos, lo vamos a ver ahora Bueno nada chicos, vamos allá por la plantilla porque esta está guapa, guapísima Yo os lo digo, dejad vuestro like porque esta plantilla mola muchísimo Plantilla de Marruecos, madre mía Yo vivo en Granada y estamos muy cerca de Marruecos chicos, ahí está Bonada Empezamos por la portería chicos, aquí tenemos a un platita Voy a poner aquí, a ver, país, región Marruecos Aquí tenemos a un platita, había solo dos porteros Me opté por Munir, que juega en Numancia Y bueno, no tenemos que olvidar de que es un platita Pero me ha salvado, me ha salvado de algunos cuantos La verdad señor Munir Ojo porque ha hecho algunas paraditas Muy, pero que muy buenas Pasamos ya a la saga chicos Un conocido por nuestro amigo F de FIFA Y Benatia, vale, hablemos de Fedal Fedal, gran temporada en el Alavés el año pasado Y gran temporada en el Real Betis este año 450 monedas De pace, de ritmo, anda un poco flojo Pero bueno, bueno, cumplidor, cumplidor Pero no debemos recordar chicos Que ese ritmo pues va a afectar en algunos fases del encuentro No nos engañemos, vale Benatia, top, muy top Este jugador chicos, como digo Casi 100.000 maneras La mitad del equipo lo vale a él Buen ritmo, buena defensa, buen físico Esta carta héroe de Benatia La verdad es que en defensa está súper chetada El físico también Tiene poca resistencia Pero ese 91 de fuerza 24 de salto Le hace ser fuerte Hacerse fuerte ahí en el centro de la defensa Y ni tan mal Este Benatia para sacar el balón Bien Lateral izquierdo chicos Otro platita Que fue expulsado en el último partido Madre mía Lazar Como se las marca, vale Cuatro partidos chicos Cero iguales, cero asistencias 1100 monedas para Lazar Y bueno, hablemos de Lazar Ahí está Físico 83 Buen físico Bueno, anda un poquito flojito chicos Ya os digo Esta plantilla No son plantillas para competir realmente Aunque hay jugadores Que de verdad merecen bastante la pena Lazar Bueno Tiene carencias Tiene bastantes carencias No nos vamos a engañar Pero bueno Es marroquí Venía al pelo en esta plantilla Es cuando la tienda de marruecos Pues tiene que estar Lazar No hay fallo Lateral derecho chicos Primer Y de la plantilla Nabil Dirar Cuatro partidos Un gol Ya están viviendo el gol por ahí Chicos Es una incorporación Súper rápida Por la banda derecha Por su banda Lo vemos Le vemos ahí Que un coño Que va para allá Pum Le metemos el pase por alto Lo controla No marca la primera Pero si lo hace en el rechazo Así que bueno Gol para Dirar 82 de ritmo 80 de pase 76 de tiro Una carta bastante aceptable Ojo Cuatro de pierna mala Tres de filigranas Ya estamos hablando De algo guapo Vale Una carta del jugador Que juega en el Fenderbache Ni tan mal Vale Veamos los atributos Estamos viendo una carta Competitiva Que nos puede servir Para algún individuo En la liga turca Vale Ni tan mal en físico Bien en pase Bien en regates En ritmo bastante bien Y en tiro Pues también bastante sano Pasamos ya Al centro del campo Aquí tenemos A este jugador A Tichet Y a Eh Tranquilo Se te va Se te va Se te va Se te va Al Tichet Y no frena Pues nada Esto lo ponemos aquí Y a Tichet Lo ponemos aquí Y ahí Y empezamos a hablar De este calvito El Karim El Amadi Pues bien chicos Karim el Amadi 80 monedas Bueno Bueno 80 de media Jugador que juega en el Feyenoord En la liga holandesa En la Eri Divis Bien Ahí estamos Un gol Un gol Vale En cuatro partidos Lo pondría por ahí el gol Creo que es un gol Desde fuera del área Creo que es un gol Muy importante Esto si Fue en un partido De FUT Champions Fue un gol muy importante Pero Bueno En regates va bastante bien En físico Va bastante chitado Con ese 83 de resistencia 84 de agresividad Pase 4-83 Pase largo 82 Bueno Tiene carencias en el tiro Carencias en el ritmo Pero bueno Puede cumplir Puede cumplir Para la plantilla Ha cumplido bastante bien Aquí Segundo ir de la plantilla Chicos Este me salió en un sobre Lo venderé ahora Cuando acabe de grabar Y ojo Y ojo Porque este jugador Cuatro partidos Un gol Cuatro asistencias Recordad chicos Que al comienzo del partido Cambio la alineación ¿Vale? Y pongo una 4-1-2-1-2 Variación número 2 Que es la alineación Que mejor me va ¿Vale? Para este FIFA Pues cuatro de De Navarra Y cuatro de Filipe Ojo chicos Que ya estamos hablando aquí De un jugador Bastante aceptable Y bastante apetecible Belanda ¿Vale? Jones Belanda Pues nada chicos Y sus atributos Fantásticos Como veis el regate Super chitado Con el 89 de regate 90 de agilidad El pase También muy chitado Edición de juego 84 Asentos 84 Pase largo 84 Tiro lejano 87 Resistencia 83 Ya estamos hablando De una carta top Marroquín Una carta muy top Chicos Que os va a venir Bastante bien Para cualquier híbrido De la liga turca Porque también Fue el gane de ratos Ahora ahí Con Dirar Os podéis hacer ahí Un enlace verde Un enlace verde Y bueno Chicos Con la asistencia Tiene un buen Último pase Dirar ¿Vale? Zizek Bueno Zizek Jaquín Tichet Jugador Del Ajax De Acerán Del Aredivis Bueno Cuatro partidos Tero asistencia A los cuales No ha aportado Mucho No nos engañamos Tiene cuatro de filigranas Y en detalle de atributos El pase lo tienen Super chitado El resto Diría yo Un poco Flojito Sobre todo en defensa No defiende En los centros del campo Apenas se le ve Y se incorpora Pues bueno Tiene un buen pase Que es su mejor Es el 90 de texto 86 de pase corto 88 de división Pero bueno Algo con like Algo con like Diría yo Este Este Chichet ¿Vale? Pues bien chicos SDD Me ha sorprendido El año pasado Lo probé muchísimo En la Premier Este año de Extremo derecha Y con un poquito De menos ritmo No lo he probado Cuatro de filigranas Dos de pierna mala Pero chicos Golazo Golazo El gol de la plantilla Lo ha marcado él El gol de la plantilla Lo ha marcado él Brutal Que golazo Se sacó en raballo Lo estaréis viendo por ahí Yo lo habréis visto Es una jugada parecida Al gol de Dirar Pero en este caso No controla Digo Le pego como venga Y pumba Que golazo Del señor Calvo Perdón Nordic Anrabat No quiero Meterme con los calvitos La verdad es que le queda Bastante bien ese pelito Esa barrilita Ese bigote Para el marroquí Anrabat Que juega en el Leganés En nuestra liga En la liga Santander Pues bien chicos Detalles de atributos Ritmo 83 Bueno potencia 181 Como lo habíamos visto Ahí en ese tirazo Que ha marcado De regates 68 de agilidad 83 de regates 67 de fuerza Bueno Bueno tiene carencias Y por qué está jugando Por qué se incorporaba En ese gol por la banda izquierda Porque está jugando Por la SAR Que fue expulsada Como estáis viendo En la imagen Bueno chicos Delantero Centro Otra figura Labiat Ahí está Labiat O diría Labiat Ahí está Sacaría Labiat 20.000 monedas Chicos 4 partidos 2 goles 4 asistencias 5 de pierna mala 4 de filigrana Segundo delantero Con 4 o más filigranas Bien 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 Fijados chicos Físico en la mierda Defensa muy mal Pero regates Pase Tiro Y ritmo Muy Pero que muy Top Muy pero que muy top Para este Labiat Vale 87 de división 85 de presión De falta Potencia De tiro 94 85 de compostura Efecto 89 Aceleración 84 Y reciba 83 Bueno Ni tan mal Este La Jack Que juega En la NDI También Si no me equivoco En la NDI En el U3 Ahí está Gran jugador Y En el lado izquierdo Lo he dejado para el final A Sofian Buffal Si no me equivoco Vale Ahí está el señor Sofian Buffal Jugador que juega En la Premier En el Southampton Pues bien chicos 5 de filigrana 4 de pierna mala 85 de ritmo 81 de tiro 76 de pase 89 de regate Ay 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 El físico Hay 41 de físico chicos Pero bueno 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 Cuatro partidos Cuatro goles Es una asistencia Es una asistencia El físico En la mierda Chicos Pues bueno Cualquier encontronazo Con Smiling Con Bailey Por deciros alguno Va a salir mal parado Muy mal parado Pero Tiene una clase Y una técnica Brutal Vale Veamos sus detalles De atributos Como veamos El físico Muy mal Fuerza 34 Se lo llevan de calle En defensa No aporta nada Todo en rojo Pero en regate Chicos Como estáis viendo 94 de agilidad Equilibrio 89 Control elevador 90 Regate 91 Es decir Físico muy mal Pero tienen que cogerlo Tienen que cogerlo Tienen que cogerlo Este hombre Porque maneja el balón De una manera increíble Es una delicia Verle jugar Ahora eso sí Repito El físico Bastante en la B Pero bueno Ritmo 86 Velocidad 83 Tiro 86 De posición de ataque Definición 82 Velocidad de 81 Buenos números A partir de regates Hacia arriba Vale Así que Bueno Bonfal Me ha portado bastante bien Como podéis ver chicos Cuatro partidos Cuatro goles Un cual por partido Ha promillado El señor Bufa Jugando en el torneo eliminatorio De FUT Champions No he jugado amistoso He enfrentado auténticos equipazos Así que bueno Aquí tenéis chicos Ya en todo su aprendón Una plantilla guapa Porque está bastante guapa Tiene muchos jugadores en forma Como son Uno, dos, tres, cuatro Cinco jugadores en forma El héroe Los tres y Y el FUTMAS de Bufal Así que nada Me ha gustado otra plantilla chicos Si os ha gustado Un buen like al vídeo Compartir Y sobre todo Ponedme en los comentarios Que Squad Nation Quereis ver en el canal Me despido chicos Confiamos en otros Vamos a ver si llegamos Por estos narroquís 800 likes Estaría bien Yo creo que si Yo diría que si Un saludo Y hasta la próxima Chao Chau